¡Faltando! 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 ¿Dónde están? ¡Vamos, Líder! ¡La gente no se abre! ¡Que levanten las manos! ¡Apantad, chicas! ¿Dónde están las mujeres colteras? ¿Dónde están los varones? ¡Pero que sí! ¡Oye! ¡Mira cómo baila Silvia! ¡Mira manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Ey! ¡Las manos arriba! ¡Ey! ¡Las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cómo lo votan! ¡Cómo lo votan! ¡Vamos, chicas! ¡Qué rico! ¡Cintura! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!